Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En esta ocasión te traemos otra interesante entrevista a JJ Benítez, hecha por José Carlos Moremilla Rocher, el 25 de octubre del 2019, en donde se abordan temas muy interesantes sobre Jesús de Nazaret y aspectos técnicos de la operación Caballo de Troya. Como muchos de ustedes, si son suscriptores de nuestro canal saben, JJ Benítez, autor de Jerusalén, Caballo de Troya, recibe nueva documentación sobre la expedición de la nave estadounidense que viajó a través del tiempo hasta Palestina en la época de Jesús de Nazaret. En el diario de Eliseo, un relato de las experiencias y recuerdos del segundo piloto de la nave. JJ Benítez, que su primer libro fue Existió otra humanidad, publicado en 1975 y que en ese mismo año publicó su segundo libro OVNIS S.O.S. a la humanidad. Entonces, JJ Benítez tenía 29 años. En los nueve años siguientes, publicó 14 obras más, todas ellas relacionadas con el fenómeno OVNI. Se convirtió, pues, en un autor de referencia a nivel mundial para todo lo relacionado con los OVNIS. Viajaba constantemente, recibía noticias de todas partes y a investigar todas ellas, acudía. En 1983, publicó tres libros, El OVNI de Belén, Los espías de cosmos, tripulantes no identificados. Este repentino interés por la Palestina evangélica y su incremento de publicaciones en la ya de por sí prolífica producción literaria indicaban que algo nuevo iba a transformar radicalmente su trabajo investigativo. Lo supimos en 1984 cuando publicó Jerusalén, El Caballo de Troya I. Hasta ese momento, JJ Benítez se esforzaba en demostrar que todo cuanto decía en sus libros había sucedido de verdad, que los avistamientos, las pruebas, los contactos, las naves espaciales, en fin, que todo era cierto. Acudía a programas radiofónicos, tertulias y entrevistas para desvelar la verdad que se nos estaba ocultando. Se había convertido en un autor popular y sus libros eran esperados con ansiedad por sus intrigados lectores. En 1984 todo cambió debido a su notoriedad. El tripulante de una nave espacial tal vez sería mejor calificarla de especial de fabricación estadounidense se puso secretamente en contacto con él. Las revelaciones de Hasson que así se llamaba el comandante de esa nave cambiaron para siempre su vida y su producción literaria. La nave en cuestión había viajado en el tiempo hasta el lugar y el momento en que Jesús de Nazaret empezaba su vida pública. Lo que supo entonces J.J. Benítez habría de cambiar radicalmente lo que sabíamos y lo que los historiadores de todo tipo nos trataron de hacer creer durante siglos sobre la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. José Carlos Morenilla Rocher quien es el autor de este texto lleva muchos años como crítico literario dedicado a leer, comentar y en muchas ocasiones recomendar libros. Sorprendentemente y no por decisión consciente de él nunca había leído nada de Benítez. Supongo que cuando un libro de los suyos llegaba a la redacción del periódico siempre había otro voluntario adicto a su literatura que lo hacía desaparecer antes de que llegara a las manos de Morenilla Rocher. Esta es, pues, la primera vez que lo leyó y que lo entrevistó y no sale de su asombro. La entrevista Dice Morenilla Rocher que a sus 76 años JJ Benítez conserva su metro setenta y cinco de estatura pelo abundante y entrecano cejas pobladas barba y bigote recortados con cuidado nariz afilada algunas arrugas en el rostro que no ocultan una mirada franca y aguda. De forma pausada y reflexiva aborda sin ambajes todos los temas que se le plantean. No hay ni un atisbo de ambigüedad o duda en sus respuestas. En la faja que rodea al libro el editor incluye esta frase Nada de lo narrado en los evangelios se ajusta a la verdad. ¿Usted piensa igual? Casi. Creo que en los evangelios hay apenas un 10% de verdad el resto está manipulado. En los prolegómenos del libro cuenta que Eliseo el segundo piloto de la nave que viajó hasta los tiempos de Jesús de Nazaret le entregó su diario en mayo de 2012. ¿Por qué lo publicó en 2019? También lo digo en el libro fue una petición expresa de Eliseo. Quería que se publicara en 2019 porque era el aniversario de algo. Aún no he conseguido descifrar el qué. Aceptaría encantado la ayuda de los lectores para encontrarlo. ¿Qué aniversario se produce en 2019? ¿Ha recibido usted los relatos y testimonios de los tripulantes pero no pruebas materiales como fotografías u otros objetos? ¿Por qué? Probablemente las pruebas de ese tipo deben estar retenidas y ocultas por los militares americanos promotores de la expedición. Las personas que me han contactado lo hacen con muchas precauciones por eso pienso que son perseguidos. Esta es la entrega 12 de la historia que nace en caballo de Troya ¿aún habrá más volúmenes sobre el tema? Aún me queda por publicar el resto de lo que me entregó Eliseo que conformará un libro llamado Rayo Negro. Después me gustaría descansar si me dejan y no me entregan más información que deba publicar. Tengo multitud de proyectos y cada vez me queda menos tiempo para concluirlos. Dice Morenilla Rocher que durante la entrevista JJ Benítez inspira seguridad, decisión y mantiene la absoluta confianza de que quien lo escucha entiende y cree lo que dice. La obra En su residencia habitual en Andalucía el autor recibe una carta que pone en marcha los acontecimientos que lo llevarán a recibir el diario personal de Eliseo, el segundo piloto de la nave que viajó hasta Jesús de Nazaret. Esta es la historia de esa peripecia y la transcripción del diario. Sabremos además que hubo un proyecto llamado Rayo Negro destinado a capturar a todos los viajeros huidos y silenciar todo el asunto. Este diario que ahora conocemos en este libro arroja luz sobre algunos episodios que no han quedado claros aún en lo publicado sobre la expedición de Caballo de Troya y viene a poner el colofón a todas las revelaciones publicadas a expensas de lo que sabremos cuando se publique Rayo Negro. En sintonía con el mensaje que sustenta la saga Caballo de Troya JJ Benítez practica y recomienda la confianza en Jesús de Nazaret y la certeza de que el destino de la humanidad está a salvo. Creo que salvó algún acontecimiento especialmente inesperado. La serie de libros sobre estos temas toca a su fin. Por eso son especialmente interesantes. Si te ha gustado el video no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.